El domingo 6 de marzo se celebra la Carrera de la Mujer en Málaga. Inscríbete ya en la planta de deportes del Corte Inglés o a través de la web CarreraDeLaMujer.com Ayúdanos en nuestra lucha contra el cáncer de mama, participa de forma individual o por equipos y disfrutarás de la gran fiesta de la mujer, con regalos, concurso mixto de fotografías y concierto de Pablo Alborán. Participa en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. Somos muchas, pero también te necesitamos a ti. Área de Igualdad, Ayuntamiento de Málaga.